Sí, a partir de ahora comer insectos es legal. Se puede comercializar con grillos, con gusanos, con todo tipo de bichos y de insectos. Lo ha probado Bruselas, lo ha probado Europa. En nuestro continente comer grillos estará cada vez más bien visto. Ahí está. Y de esto nos va a hablar hoy Lucía Roales, la recibimos en AX del Platón Extra. Muy buena, Lucía. Hola, ¿qué tal? Está un poco de asco. Pero solo esas imágenes, ¿no? Solo un poco. Además, no es que es legal, pero además es que es seguro. Es lo que ha dicho Bruselas, que está certificada la seguridad alimentaria. Otra cosa es que te encuentres el valor para hacerlo. Esa es la noticia, la noticia de la que todo el mundo está hablando. Es que Europa acaba de dar el visto bueno a que gusanos, altamontes y grillos formen parte de la dieta de los ciudadanos. Y me decías, Lucía, que has encontrado todo tipo de comidas y de alimentos por el mundo. Bueno, es que a raíz de esta noticia me puse a buscar a ver qué cosas se comen, ¿no? Porque es típico que, yo qué sé, en países como Tailandia, Filipinas, se coman insectos, animales extraños. Y hemos traído unos ejemplillos. Lo primero que tengo aquí apuntado es un pez globo. Sí, sí. Un pez globo. Bueno, dentro de lo malo no es tan raro. A ver cómo es un pez globo. Vamos a ver primero cómo es un pez globo. Oye, el emplatado. El emplatado mola. Es bonito. Tengo entendido que si no se cocina bien puede ser hasta mortal. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, hay un capítulo de los Simpsons sobre ello, ¿no? Es verdad, es verdad. Que lo cocina, no sé si lo cocina Homer y mata a alguien o, bueno, pero está por ahí Homer de por medio. Sí, sí, el pez globo si no se cocina bien es mortal. Es verdad, pero, insisto, este plato te lo ponen sin saber qué es y yo creo que te lo puedes llegar a comer. Vale, bueno, esto es apetecible porque parece un pescadito, pero hay un huevo centenario. Bueno, bueno. Mirad que esto es un poco asqueroso, pero se come, se come. Se come. Esto es un huevo fermentado durante muchos meses en arcilla, ceniza y sal. Y lo peor es que dicen que huele a amoníaco fortísimo y que el sabor es muy fuerte también. No me apetece. No, la verdad que no. Hormigas culonas, se comen. Bueno, se comen. Es esto que estamos viendo en imagen. Se comen, mira. Y tenemos un vídeo de un tío en YouTube que las ha probado. Vamos a verlo y ya lo comentamos, mira. Y os juro que he cogido cuchara porque están buenas, ¿eh? De verdad. Comiendo esas hormigas culonas. Estoy aquí comiendo. No tiene buena pinta tampoco. He visto el vídeo porque se dice que la parte gordita, que es muy sabrosa. Yo entiendo que es donde está la sustancia, ¿no? Pero bueno, para quien lo quiera. Hay que entender valor. ¿Qué más cosas? ¿Qué más comidas? Tenemos más comidas. Tenemos otro huevo. ¿Otro huevo? Otro huevo. Sí. Que no recuerdo cómo se llama. Tengo una apuntada que es muktuk. Ah, no, esto es muktuk. Muktuk. Ah, vale. Esto es... Si es que ya suena mal. Sí. ¿Cómo te hay que saber? Esto, bueno, parece un torreznillo, ¿no? Sí, pero ¿qué es? Es piel y grasa de ballena y se come en Groenlandia. A ver, a mí esto no me parece tan descaviado si nos comemos los torreznos. Ya. Y todas las partes del cerdo, oreja, careta. Ya. Bueno. No tiene mala pinta tampoco. No tiene tan mala pinta como otras cosas. El huevo que tú dices se llama balut. Ese es. Balut. Eso... Esto es peor que el anterior, ¿eh? Vamos a ver la imagen del balut, que parece que sale de ahí un dinosaurio. Ahí hay un embrión de 18 días y también está fermentado. O sea, esto, donde yo lo he leído, ponían que ni se habían atrevido a probarlo por cómo olía. Además, es que tú imagínate, abrir el huevo y encontrarte ahí como un embrión. ¿Cómo estamos? O sea, un pollo. La luz por las nubes, el gasoil por las nubes. Al final va a tocar comer hasta bichos que parecen baratos.